Muy buenas tardes, señor gobernador, señoras ministras, señor ministro, señor presidente, señores alcaldes, señoras y señores. Como dice el gobernador, no venimos para la foto. Hoy hemos levantado sumamente temprano desde Lima, hemos estado en Tumbes, en Piura, ahora estamos en Lambayeque y nos estamos yendo a Trujillo. Este ciclón llamado Yacu, después de 40 años nuevamente, ha venido y ha arrasado con los mismos de siempre, con los pobres, con la población vulnerable. Y cuando nosotros decimos están 30 años o más olvidados, son ellos. Y cada campaña, y cada alcalde, y cada gobernador, y cada presidente ofrece, y ofrece, y ofrece. Gracias a Dios, esta elección de nuevas autoridades, de nuevo gobernador, de nuevos alcaldes, y de esta presidenta que en ese respeto a la democracia y en la asunción constitucional estoy ejerciendo el cargo de presidenta, estamos poniendo los pies sobre la tierra para resolver los problemas que hay que resolver. Y no para que el siguiente ciclón venga y otra vez se lo lleve. No, sino cuando el otro ciclón venga, no se encuentre provisto de la solución y ya no se vean afectados los hermanos vulnerables de siempre. Estamos cansados de que siempre ellos tengan que pagar patos de ese trabajo político manipulado. Acá no estamos mirando el tema de ideología o de política. Estamos mirando el problema y la solución real y concreta. ¿Y cuál es la solución real y concreta para que no suceda lo que está sucediendo ahorita? Es que el río La Leche, como el río de Piura, encuentre en su salida, que no la tiene. Y reconstrucción con cambio. Tienen que convocar a los expertos, a los profesionales, a los técnicos, que nos planteen la solución concreta a ambos ríos. Y una vez que este esté solucionado, podremos seguir construyendo o reconstruyendo lo que ha dañado tanto el río La Leche o el río Piura. De seguir con lo mismo, es decir, con el presupuesto que tiene esta unidad de reconstrucción con cambio, seguir reconstruyendo lo que se ha dañado en el 2017, viene otra vez, como ahora, el ciclón Yaku, o viene otra vez una corriente del niño, como la del 2017. Todo lo que se ha reconstruido se va a volver a llevar. ¿Por qué? Porque el problema de fondo, que es el desfogue del río Piura o el río La Leche, no se le ha dado solución. Entonces, en este gobierno, vamos a darle la solución a que el río La Leche encuentre su desfogue y el río Piura también. Y una vez que eso haya sucedido, en paralelo, vamos a ir reconstruyendo lo que aquello se ha dañado. Ahora hemos sobrevolado la zona de Morrope, Pacora y Guiño. Es una tristeza y es un dolor. Familias hay llenitas de lodo. Cosechas de arroz inundadas. Inclusive no se ve cuál es el caos del río, se ha perdido cuál es el río y cuál es lo demás. Eso no puede seguir continuando. Tenemos que darle soluciones concretas al problema de fondo. Es como cuando nos dure la cabeza y decimos, tómate una paracetamol, pero no sabes por qué te duele la cabeza. Hay que hacer un chequeo general para saber dónde está el problema y por qué duele la cabeza. Y no es la paracetamol la solución, sino el problema de fondo. ¿Dónde está la enfermedad? Y hay que atacar y curar esa enfermedad para que no dure la cabeza. Eso es lo que tenemos que hacer. Basta de paracetamoles. Démosle la solución al problema. Señor gobernador, señores alcaldes, acá estamos con los ministros. Señores congresistas, acá estamos para trabajar de manera seria. Y sobre todo, en esa lucha frontal contra la corrupción. Porque producto de la corrupción, adendas tras adendas. De lo que empezó con 40 millones que iba a costar la obra, ahora está más de un millón. ¿Cómo puede ser eso posible? Si hacemos costo-beneficio, cuánto subió el fierro, cuánto subió el cemento, cuánto subió el... y demás elementos de construcción, no es tanto lo que ha subido. ¿Y por qué tiene que elevarse tanto de una adenda a otra? Hay que acabar con la corrupción para que nuestro país avance y podamos aportar esa brecha de la pobreza. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.